¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡La mía no! ¡La del Bambi! ¡Ah, claro! Ahora la pierna. ¿La del Bambi? ¡No! ¡Ahora la mía! ¡Ahora! ¡Caramba, don Eduardo! ¡Qué lucha! Pues para entrar es más difícil. Cuando entro parece que me estoy poniendo una faja. Claro, como es el último modelo. ¡Claro! ¿Y a qué ha venido? Pues la dichosa vecinita del ático. ¡Ah! Ha habido más protestas. Ahora llevo unos pantaloncitos. Vamos, como... Si no llevase nada. Nada. Déjeme a mí cerrado. Me sacrificaré por la comunidad. Yo veré los pantaloncitos de esa descarriada. Ah, ¿es usted? Sí, señora. ¿Puedo pasar? Pase, pase. Muchas gracias. Buenas noches. No quisiera molestarla, pero ya sabe usted que doña Catalina, la cacatúa... ¿Otra vez? ¿Qué se ha creído esa señora? Yo soy una chica muy decente. ¿Qué quiere usted que le diga? ¿Nos sentamos? Si por mí fuera un es hombre de mundo con el corazón joven... Precisamente ahora esperamos un niño en casa. Sí. Ya me han dicho que va a ser usted abuelo. No, eso era antes. Ahora voy a ser hijo. Oye, no me haga caso. Vamos, quiero decir que en la maternidad aún me dicen... Contamos contigo. ¿Qué comprende? No, señor. Esto. Esto es lo que le molesta a doña Cacatúa. Las piernas. Que tenga usted piernas y dos. Una en cada lado. Y monísimas, ¿eh? Además iguales. Porque son iguales. Esta que esta. Son iguales, iguales. El pantaloncito es el más mini-mini que tiene. Don Eduardo, ¿por qué no hablamos de eso otro día? Es que ha habido una reclamación. Y yo tengo que comprobar por mí mismo. Eso es. ¿Me permite? Vamos a ver. Ese lunarcito que lleva usted ahí. ¿Es natural o es de importación? Es un antojo. ¿Un antojo? Pero qué antojo más, más, más bien colocado. ¡Hoy! He tirado algo. El cenicero. No se molestie lo recoger, bello. No faltaba más. No se molestie lo recoger. No. No se molestie lo recoger. No se molestie lo recoger. ¿Ahí está? ¿Secretario? Dice, dice secretario, que así en mangas de camisa, ni dice ni nada. Oiga, sin faltar. Usted lo que es un cínico, que aprovechándose de su cargo... Pero usted también estaba muy alborotado con el lunarcito y las piernas. Yo estaba cumpliendo con el deber. Sí, con el deber y con el de tocar. Bueno, no se pongan así, si en realidad los dos vienen a lo mismo. Claro, pero yo llegué antes, pero yo soy el presidente. Y hablaremos de esto en la próxima junta. Si se chiva, me chivo. Bueno, señorita, yo me voy. Y don Ramón también se va. Pero como buenos amigos, ¿eh? Vamos, dense la mano. Por mi parte... La mano. Bueno, gracias a los dos. Sois dos soles. Adiós. ¿Otra vez? ¿Y a pares? No va a poder salir una ni al descansillo. ¿Señor? Embrante la mano. ¿ toando? Paso. ¿Te han aventgo? Otra vez.